Un 65% de los restaurantes se incorporaron a la nueva normalidad con ventas bajas de apenas 10% de comensales y el 35% de los restaurantes cerraron sus puertas de manera definitiva, así lo declaró Miguel Camacho Herrera, presidente de Canirac en Durango. Hoy martes 2 de junio, segundo día de esta nueva normalidad, si te quiero platicar el día de ayer como primer día de reactivación, bueno vamos a empezar con el tema de decirte cuántos restaurantes estamos abiertos, hoy ya tenemos un número de porcentaje, tenemos un 35% de restaurantes que no abrieron, el 35% ya no van a abrir, ya cerraron sus puertas ahora sí permanentemente, ya no es temporal, un 65% al 70% más o menos estamos estimando que abrieron el día de ayer, el empiezo fue muy paulatino, muy flojo, no llegamos ni al 10, 15% de los comensales, por otro lado quiero decir y por este medio sugerir y participar a las autoridades de que queremos como cámara empresarial, como lo que representamos que es el sector restaurantero, que por favor estemos jugando en un piso parejo para todos, si ayer hubo autoridades de diferentes órdenes haciendo inspecciones en diferentes restaurantes, se agarraron en ciertos lugares, por decir Paseo Durango es un lugar, los lugares conocidos hicieron